de dos palabras muy frecuentes en el Nuevo Testamento, gracia y don. La palabra gracia, en griego, está relacionada en sus orígenes a ser algo agradable. En griego esta palabra es haris, gracia. Lo que es concedido por gracia se dice harisma, nosotros decimos carisma. Pero en castellano también se puede decir gracia, o sea, lo que la gracia ofrece es una gracia. Otra palabra relacionada es eucaristía o eucaristía, como se dice vulgarmente, que es acción de gracias. Esto es, cuando una persona recibe una gracia debe estar agradecido. Para poder definir en el contexto bíblico la palabra gracia, podemos usar el pasaje que Pablo hace en Romanos 11, 6, explicando que si es por gracia, ya no es de obras. De otra manera, la gracia no llega a ser gracia. Y si es de obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra o el trabajo ya no es obra. También aclara en Romanos 4, 4, que el salario no es gracia, es una deuda. Por lo tanto, la gracia no es algo que se merece, no se gana. El que la atorga, lo hace por su propio beneplácito y desde su posición de poder y riqueza. Si hablamos de la gracia de Dios, entonces nos referimos a las riquezas de su gloria. Bueno, ya definimos gracia. Respecto de la palabra dones, en la Biblia hay una gran variedad de expresiones según el modo en que se da y el destino para que se da. Pero por alguna razón, lamentablemente, en las traducciones que nosotros conocemos, esto no se ha distinguido. De manera que, por ejemplo, entendemos que Corintios habla de dones cuando en realidad se refiere a gracia. En el versículo 1 de 1 Corintios 12 habla de no ignorar acerca de los dones espirituales. Esta palabra dones fue agregada en forma contextual, no existe en el original. Se agregó como una manera de introducir suponiendo que se iban a hablar de dones. Pero en realidad está hablando de lo espiritual en un terreno en que antes los gentiles eran llevados a los ídolos. Por lo tanto, no deben confundir nadie por medio del Espíritu de Dios, puedes decir anatema de Jesús. Así que en Corintios 12, cada vez que encontremos la palabra dones, tenemos que cambiarla por gracias. Del versículo 4 al 6 encontramos que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y hay diversidad de operaciones o actividades. Asignándole la primera al Espíritu de Dios, la segunda al Señor, entendemos Señor Jesucristo, y la última a Dios, entendemos el Padre. Vemos la participación de la Trinidad, pero aparte la demostración de poder del milagro, es la manifestación del Espíritu dada para provecho, como dice en el versículo 7. Quizás se pueda asociar con Gálatas 3.5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Según esto vimos que el Espíritu Santo hace los milagros, que el Señor define los ministerios o tipos de servicio, y que el Padre define las operaciones, que es lo que va a hacer cada cosa. Enuncia esta diversidad de gracias, donde el Espíritu obra el milagro a través de un hombre. Este no es el ejercicio común en las iglesias, son milagros, manifestaciones del poder mediante el Espíritu. Aquí se refiere a manifestaciones del Espíritu, y en cuanto a las personas, se describe en forma ambigua, diciendo a este, al otro, no se enumeran, sino que se describen. Palabra de sabiduría, hablar sabiamente. Palabra de ciencia o conocimiento, lo que dice el Antiguo Testamento que le faltó a su pueblo, a otro fe, a otro gracia o concesión de sanar, a otro operar maravillas, milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu en el sentido que juzga y diferencia, a otro familia de idiomas o géneros de lenguas, a otro interpretación, explicación, traducción del idioma. En el versículo 11 dice que el que las hace, el que pone la energía de estas cosas, es el Espíritu, no el hombre. Esta misma palabra gracia que vimos aquí, es la que va a aparecer en Romanos 12, versículo 6, que se menciona como dones. Ahora, si a vos te gusta, le podés seguir llamando dones, pero cuando llegues a Efesios, la palabra que dice dones, es otra con otra connotación. Y cuando llegues a Romanos 5, también vas a encontrar dones, tres palabras distintas, con distintas connotaciones, lamentablemente, traducidas como dones, todas juntas, aunque hay expresiones castellanas para definirlas. ¿De qué nos habla Efesios 4, 8? Entonces, cuando cita la palabra dones. Vamos a leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta frase que Pablo cita incompleta, está sacada del Salmo 68, versículo 18, donde dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja, Dios. Dice la versión griega, para que habite entre ellos el Señor, el Dios bendito. ¿De qué habla aquí? Un poderoso libera a los cautivos y toma o del motín o de sus bienes para darles a esas personas que fueron liberadas, para que él more entre ellos. La idea es que los sirvan. Son una provisión, doma, para que estos hombres liberados puedan servirle. Es la misma expresión que usa de Abraham cuando las mujeres que tuvo a parte de Sara le dio provisiones y las envió lejos. Dice, le dio dones. Pablo habla en particular del Señor Jesús que habiendo descendido subió a los cielos. Aquí las provisiones no están definidas por nombre. Sin embargo, nos da un detalle similar a Corintios cuando habla de gracias. Y es que el Señor define los ministerios. A esos hombres que liberó y le dio provisión, le dio un lugar en su gobierno. Un ministerio en la administración. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notemos la ambigüedad. Unos y otros. Estos no son en sí dones o doma. Estos son ministerios. Este párrafo no define dones sino ministerios, cargos, ocupaciones. Entonces, no tiene la connotación de Corintios o de Romanos respecto de gracia, lo que nosotros llamamos dones. Si bien, todo es dado por medio del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Desde hace décadas ha habido una discusión con los grupos carismáticos acerca de la vigencia de ciertos dones o no. Si las profecías terminaron con el último apóstol y esas cosas que no tienen sentido a la luz de las Escrituras porque primero leímos manifestaciones del Espíritu Santo en Corintios y ahora estamos hablando de ministerios para servir en el ejercicio en la Iglesia. Para el desempeño regular de estos ministerios en la Iglesia la provisión debe ser más o menos continua y constante. De otra manera la actividad de la Iglesia cesaría. En cambio, las manifestaciones del Espíritu Santo citadas en Corintios capítulo 12 están sujetas en tiempo y ocasión a los designios del mismo Espíritu. Como dice en Hechos 2.4 hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen o en 1 Corintios 12.11 repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Qué dones define Efesios? No define dones define los ministerios que los usan. Esto es como hablar de una caja de herramientas provista por Dios y del trabajo o la profesión que realizamos. Sabemos el trabajo limitamos la cantidad de herramientas no sabemos las que Dios quiera para cada trabajo. Así que si te gusta usa en Efesios la palabra provisión en el sentido de recibir como en una repartición las herramientas necesarias. Queda mucho para hablar sobre el tema dones porque se sigue usando la palabra don para expresiones que tienen connotaciones distintas aún de las que hemos nombrado. Vas a encontrar expresiones como don de Dios don de la gracia don del Espíritu Santo en el que se usa la palabra Dorea la vas a encontrar en Juan 4 10 como don de Dios en Hechos 2 38 como don del Espíritu Santo en Efesios 3 7 como don de la gracia es la palabra Dorea que se utiliza en el Antiguo Testamento en la versión griega para decir lo que se hace sin cobrar nada o sea te lo dieron pero no tuviste que pagar no hay ningún sentimiento ni regalo ni cariño simplemente no tuviste que pagar esa idea de gratuidad es lo que se refleja en estos versículos y no tiene nada que ver con la provisión de Efesios Doma o con las manifestaciones de Corintios si bien todo es dado por Dios en Romanos 5 15 vas a encontrar que el don no fue como la transgresión este don es haris gracias y en 16 vas a encontrar el don no sucede como y ese don es un dorema un regalo está comparando la gracia con un regalo pero las palabras son distintas y todas las veces que después en los dos versículos ves la palabra don se refiere a lo que se da en forma gratuita o sea que si lees el versículo 15 va a decir pero la gracia no fue como la transgresión y si lees el versículo 16 va a decir pero el regalo no sucede como aquel uno que pecó y cuando te diga como es eso de que abundó la gracia sobreabundó es que abundó por el don de Dios eso que Dios da en forma gratuita tres palabras gracia gracia regalo y algo que se da en forma gratuita las podes ver en el texto receptus en el manuscrito bizantino y algunas en la vulgata latina también vas a encontrar notas marginales en la versión 1569 el original de Casiodoro de Reina la biblia del oso sobre las palabras que han sido agregadas para acomodar el contexto en la versión 1909 vas a encontrar que están escritas en cursiva en la 1960 estas aclaraciones ya no aparecen pero de todas maneras leyendo el contexto en tu biblia 1960 te podes dar cuenta de cuáles son las palabras que por necesidad de contexto fueron agregadas generalmente son pronombres que no hace falta en griego o algunos verbos que por ahí en griego no hacen falta pero en castellano hay que poner dice Efesio 2 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros o no es de vosotros pues es don de Dios que será este don este don es el dorón es la palabra que se usa en el antiguo testamento para el dinero que se echa en el cofre de la ofrenda te acordás que el señor Jesús es el cordero de Dios es la ofrenda que él hizo esto no es de vosotros es una ofrenda de Dios aprendimos la palabra haris gracia harisma lo que da la gracia aprendimos la palabra doma que se podría traducir como provisión vimos la palabra dorea que es lo que se da en gratuidad y también vimos la palabra dorema que es el regalo la palabra doron que es la ofrenda y nos quedaría por ahora ver la palabra dádiva que es otra forma de don que es dosis parecido a lo que te da el médico dice en santiago 1 17 toda buena dádiva dosis y todo don dorea perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación por si te quedaron dudas acerca de algunos versículos nombrados dicen génesis 25 6 pero a los hijos de sus concubinas dio abran dones doma es la misma palabra que aparece en efesios como una provisión y los envió lejos de su hijo isaac mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental dice en mateo 15 5 pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a dios todo aquello con que pudiera ayudarte esa parte de ofrenda a dios es dorón lo de ser salvo por gracia es dorón de dios dice en levítico 22 25 ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro dios porque su corrupción está en ellos no presentarlos como dorón porque está corrupto dice en Job 1 9 respondiendo satanás a jehová dijo acaso teme Job a dios de balde esa palabra balde es dorea gratuitamente dice isaía 52 3 porque así dice jehová de balde fuisteis vendido por tanto sin dinero seréis rescatados esa palabra de balde es dorea gratuitamente el don gratuito podrías decirme realmente cuántos dones o recursos hay detrás de un ministerio determinado básicamente podríamos decir que la palabra gracia es algo que dios concede o da o sea sería un don y también un regalo es algo que dios da o sea que es un don y también lo que da gratuitamente es algo que él da o sea que es un don y lo que él ofrenda también es un don y un regalo también es un don o sea que todas estas palabras confluyen en una sola que es don pero utilizar don para todas hace que se omitan los aspectos particulares de cada una por ejemplo viste cuando se hablan de dones que puedan estar vigentes o no bueno generalmente cuando se discute eso algunos de los que se declaran como no vigentes son los que se citan en corintios que son manifestaciones del espíritu santo y los que se declaran como vigentes en realidad no son dones porque dice a unos constituyó o sea estos unos son personas el señor los constituyó ministros a los que aprovisionó dicen efesios de recursos para poder ejercerlos y nos habla de apóstoles de evangelistas y de maestros son puestos de trabajo los primeros se citan como carisma y los últimos se citan como doma sobre los primeros se aplicaría a gálatas 3 5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por el oír con fe primera corintios 12 y efesios 3 6 nos dice que somos miembros del mismo cuerpo efesios capítulo 4 nos dice que a estos que rescató también le dio una provisión doma o como vos decís dones y son para perfeccionar a los santos para que trabajemos entre nosotros todos tenemos esta provisión y tenemos también un lugar de trabajo ahora hay que poner manos a la obra que el señor te bendiga buenas noches hermanos hoy quería compartir con ustedes acerca de dos palabras muy frecuentes en el nuevo testamento gracia y don la palabra gracia en griego está relacionada en sus orígenes a ser algo agradable en griego esta palabra es haris gracia lo que es concedido por gracia se dice harisma nosotros decimos carisma pero en castellano también se puede decir gracia o sea lo que la gracia ofrece es una gracia otra palabra relacionada es eucaristía o eucaristía como se dice vulgarmente que es acción de gracias esto es cuando una persona recibe una gracia debe estar agradecido para poder definir en el contexto bíblico o la palabra gracia podemos usar el pasaje que pablo hace en romanos 11 6 explicando que si es por gracia ya no es de obras de otra manera la gracia no llega a ser gracia y si es de obras ya no es por gracia de otra manera la obra o el trabajo ya no es obra también aclara en romanos 4 4 que el salario no es gracia es una deuda por lo tanto la gracia no es algo que se merece no se gana el que la atorga lo hace por su propio beneplácito y desde su posición de poder y riqueza si hablamos de la gracia de dios entonces nos referimos a la riqueza de su gloria bueno ya definimos gracias respecto de la palabra dones en la biblia hay una gran variedad de expresiones según el modo en que se da y el destino para que se da pero por alguna razón lamentablemente en las traducciones que nosotros conocemos esto no se ha distinguido de manera que por ejemplo entendemos que corintios habla de dones cuando en realidad se refiere a gracia en el versículo 1 de 1 Corintios 12 habla de no ignorar acerca de los dones espirituales esta palabra dones fue agregada en forma contextual no existe en el original se agregó como una manera de introducir suponiendo que se iban a hablar de dones pero en realidad está hablando de lo espiritual en un terreno en que antes los gentiles eran llevados a los ídolos por lo tanto no deben confundir nadie por medio del espíritu de dios puedes decir anatema de jesús así que en corintios 12 cada vez que encontremos la palabra dones tenemos que cambiarla por gracias del versículo 4 al 6 encontramos que hay diversidad de dones hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones o actividades asignándole la primera al espíritu de dios la segunda al señor entendemos señor jesucristo y la última a dios entendemos el padre vemos la participación de la trinidad pero aparte la demostración de poder del milagro es la manifestación del espíritu dada para provecho como dice en el versículo 7 quizás se pueda asociar con gálatas 3 5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe según esto vimos que el espíritu santo hace los milagros que el señor define los ministerios o tipos de servicio y que el padre define las operaciones que es lo que va a hacer cada cosa enuncia esta diversidad de gracias donde el espíritu obra el milagro a través de un hombre este no es el ejercicio común en las iglesias son milagros manifestaciones del poder mediante el espíritu aquí se refiere a manifestaciones del espíritu y en cuanto a las personas se describe en forma ambigua diciendo a este al otro no se enumeran sino que se describen palabra de sabiduría hablar sabiamente palabra de ciencia o conocimiento lo que dice el antiguo testamento que le faltó a su pueblo a otro fe a otro gracia o concesión de sanar a otro operar maravillas milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu en el sentido que juzga y diferencia a otro familia de idiomas o géneros de lenguas a otro interpretación explicación traducción del idioma en el versículo 11 dice que el que las hace el que pone la energía de estas cosas es el espíritu no el hombre esta misma palabra gracia que vimos aquí es la que va a aparecer en romanos 12 versículo 6 que se menciona como dones ahora si a vos te gusta le podés seguir llamando dones pero cuando llegues a efesios la palabra que dice dones es otra con otra connotación y cuando llegues a romanos 5 también vas a encontrar dones tres palabras distintas con distintas connotaciones lamentablemente traducidas como dones todas juntas aunque hay expresiones castellanas para definirlas de que nos habla efesios 4 8 entonces cuando cita la palabra dones vamos a leerlo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres esta frase que Pablo cita incompleta está sacada del salmo 68 versículo 18 donde dice subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos ja Dios dice la versión griega para que habite entre ellos el Señor el Dios bendito de que habla aquí un poderoso libera los cautivos y toma o del motín o de sus bienes para darles a esas personas que fueron liberadas para que él more entre ellos la idea que los sirvan son una provisión doma para que estos hombres liberados puedan servirle es la misma expresión que usa de Abraham cuando las mujeres que tuvo aparte de Sara le dio provisiones y las envió lejos dice le dio dones Pablo habla en particular del Señor Jesús que habiendo descendido subió a los cielos aquí las provisiones no están definidas por nombre sin embargo nos da un detalle similar a Corintios cuando habla de gracias y es que el Señor define los ministerios a esos hombres que liberó y le dio provisión le dio un lugar en su gobierno un ministerio en la administración dice a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros notemos la ambigüedad unos y otros estos no son en sí dones o doma estos son ministerios este párrafo no define dones sino ministerios cargos ocupaciones entonces no tiene la connotación de Corintios o de Romanos respecto de gracia lo que nosotros llamamos dones si bien todo es dado por medio del Espíritu Santo y por la gracia de Dios desde hace décadas ha habido una discusión con los grupos carismáticos acerca de la vigencia de ciertos dones o no si las profecías terminaron con el último apóstol y esas cosas que no tienen sentido a la luz de las escrituras porque primero leímos manifestaciones del Espíritu Santo en Corintios y ahora estamos hablando de ministerios para servir en el ejercicio en la iglesia para el desempeño regular de estos ministerios en la iglesia la provisión debe ser más o menos continua y constante de otra manera la actividad de la iglesia cesaría en cambio las manifestaciones del Espíritu Santo citadas en Corintios capítulo 12 están sujetas en tiempo y ocasión a los designios del mismo Espíritu como dice en Hechos 2.4 a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen o en 1 Corintios 12.11 repartiendo a cada uno en particular como él quiere ¿qué dones define Efesios? no define dones define los ministerios que los usan esto es como hablar de una caja de herramientas provista por Dios y del trabajo o la profesión que realizamos sabemos el trabajo limitamos la cantidad de herramientas no sabemos las que Dios quiera para cada trabajo así que si te gusta usa en Efesios la palabra provisión en el sentido de recibir como en una repartición las herramientas necesarias queda mucho para hablar sobre el tema dones porque se sigue usando la palabra don para expresiones que tienen connotaciones distintas aún de las que hemos nombrado vas a encontrar expresiones como don de Dios don de la gracia don del Espíritu Santo en el que se usa la palabra Dorea la vas a encontrar en Juan 4.10 como don de Dios en Hechos 2.38 como don del Espíritu Santo en Efesios 3.7 como don de la gracia es la palabra Dorea que se utiliza en el Antiguo Testamento en la versión griega para decir lo que se hace sin cobrar nada o sea te lo dieron pero no tuviste que pagar no hay ningún sentimiento ni regalo ni cariño simplemente no tuviste que pagar esa idea de gratuidad es lo que se refleja en estos versículos y no tiene nada que ver con la provisión de Efesios Doma fue con las manifestaciones de Corintios si bien todo es dado por Dios en Romanos 5.15 vas a encontrar que el don no fue como la transgresión este don es Haris gracias y en 16 vas a encontrar el don no sucede como y ese don es un Dorema un regalo está comparando la gracia con un regalo pero las palabras son distintas y todas las veces que después en los dos versículos ves la palabra don se refiere a lo que se da en forma gratuita o sea que si lees el versículo 15 va a decir pero la gracia no fue como la transgresión y si lees el versículo 16 va a decir pero el regalo no sucede como aquel uno que pecó y cuando te diga como es eso de que abundó la gracia sobreabundó es que abundó por el don de Dios eso que Dios da en forma gratuita tres palabras distintas gracia regalo y algo que se da en forma gratuita las puedes ver en el texto receptus en el manuscrito bizantino y algunas en la vulgata latina también vas a encontrar notas marginales en la versión 1569 el original de Casiodoro de Reina la biblia del oso sobre las palabras que han sido agregadas para acomodar el contexto en la versión 1909 vas a encontrar que están escritas en cursiva en la 1960 estas aclaraciones ya no aparecen pero de todas maneras leyendo el contexto en tu biblia 1960 te podes dar cuenta de cuáles son las palabras que por necesidad de contexto fueron agregadas generalmente son pronombres que no hace falta en griego o algunos verbos que por ahí en griego no hacen falta pero en castellano hay que poner dice Efesios 2 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros o no es de vosotros pues es don de Dios que será este don este don es el dorón es la palabra que se usa en el antiguo testamento para el dinero que se echa en el cofre de la ofrenda te acordás que el señor Jesús es el cordero de Dios es la ofrenda que él hizo esto no es de vosotros es una ofrenda de Dios aprendimos la palabra haris gracia harisma lo que da la gracia aprendimos la palabra doma que se podría traducir como provisión vimos la palabra dorea que es lo que se da en gratuidad y también vimos la palabra dorema que es el regalo la palabra doron que es la ofrenda y nos quedaría por ahora ver la palabra dádiva que es otra forma de don que es dosis parecido a lo que te da el médico dice en Santiago 1 17 toda buena dádiva dosis y todo don dorea perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación por si te quedaron dudas acerca de algunos versículos nombrados dicen Génesis 25 6 pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones doma es la misma palabra que aparece en Efesios como una provisión y los envió lejos de su hijo Isaac mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental dice en Mateo 15 5 pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte esa parte de ofrenda a Dios es dorón lo de ser salvo por gracia es dorón de Dios dice en Levítico 22 25 ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios porque su corrupción está en ellos no presentarlos como dorón porque está corrupto dice en Job 1.9 respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso teme Job a Dios de balde esa palabra balde es dorea gratuitamente dice Isaías 52 3 porque así dice Jehová de balde fuisteis vendido por tanto sin dinero seréis rescatados esa palabra de balde es dorea gratuitamente el don gratuito ¿podrías decirme realmente cuántos dones o recursos hay detrás de un ministerio determinado? básicamente podríamos decir que la palabra gracia es algo que Dios concede o da o sea sería un don y también un regalo es algo que Dios da o sea que es un don y también lo que da gratuitamente es algo que él da o sea que es un don y lo que él ofrenda también es un don y un regalo también es un don o sea que todas estas palabras confluyen en una sola que es don pero utilizar don para todas hace que se omitan los aspectos particulares de cada una por ejemplo ¿viste cuando se hablan de dones que puedan estar vigentes o no? bueno generalmente cuando se discute eso algunos de los que se declaran como no vigentes son los que se citan en Corintios que son manifestaciones del Espíritu Santo y los que se declaran como vigentes en realidad no son dones porque dice a unos constituyó o sea estos unos son personas el Señor los constituyó ministros a los que aprovisionó dice en Efesios de recursos para poder ejercerlos y nos habla de apóstoles de evangelistas y de maestros son puestos de trabajo los primeros se citan como carisma y los últimos se citan como doma sobre los primeros se aplicaría a Gálatas 3.5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por el oír con fe 1 Corintios 12 y Efesios 3.6 nos dice que somos miembros del mismo cuerpo Efesios capítulo 4 nos dice que a estos que rescató también le dio una provisión doma o como vos decís dones y son para perfeccionar a los santos para que trabajemos entre nosotros todos tenemos esta provisión y tenemos también un lugar de trabajo ahora hay que poner manos a la obra que el Señor te bendiga con la obra